Como si nos faltaran antihéroes. Camellia la Tejana ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos a fin de exponer el origen del narcotráfico y su relación con la guerra de Vietnam. Y luego, la producción, siempre quisimos rastrear el origen del narco y su relación con los gringos, meternos en la etapa de cambio de la goma y otras drogas, dice Pigmenio Ibarra, que es el encargado de llevar a la pantalla chica en Telemundo. El origen del narco no está ahí. Eso se lo garantizo. Bueno, el origen más reciente, porque hay que recordar que todo comenzó con la solicitud de Estados Unidos de ampliar los sembradíos de adormidera. La pola. Sí, cuando Vietnam. Antes, la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya antes había mucha producción de México que se iba para allá. Este es, más bien es un personaje icónico que le llaman, ¿no? Simpático. Para los buenos y para los malos. Es que tiene mezclada su historia de amor, de decepción. Pues a ver cómo les va en la pantalla. Aunque aquí en México no ha tenido mucha penetración, ¿no? No. Ese tipo de series. No, yo creo que impacta más y llama más la atención las series colombianas que lo que pudieran hacer con la mexicana. Aunque tenga actores mexicanos como la de Kay del Castillo. No, yo creo que los colombianos son los que llevan la mano en ese sentido. Y encontrar el origen del narcotráfico, ¿no? Está en chino, con los chinos. Mejor, yo creo que hay que solucionar el aquí y el ahora. Y se me hace muy amarillista el sacar a Camela en la tejana. Búsquenle por otro lado. Por ahí andan los hijos de la tuta y la Barbie. Ya están tratados con Johnny Rivera. En varias de sus presentaciones se habla de mucha cercanía. Y que son los hijos de la tuta los que lavan el dinero de este grupo. Entonces, que le busquen por ahí. Y mejor si realmente lo que quieren es aportar e investigar, que le busquen por ahí. No, no, la trailera se supone que era la imagen de Camelia la tejana. Pero no le quisieron hacer tanto énfasis en el hecho de que era contrabandista. Pero es un personaje equivalente. No, pero si revisamos la historia desde la guerra del opio. Vemos cómo se movían grandes cargamentos y grandes intereses internacionales. Como para combatir con un país. Para que comprara, no para que lo combatiera. Mira, aquí los sumaderos de opio estaban dirigidos por Lola de la Chata. En la candelaria de los patos. Y sin embargo, se han tenido éxito en las series. Esa de Pablo Escobar fue un trancazo. Pero sí, como dicen las que son mexicanas. Hijo, con todo respeto, pero es que David del Castillo no es la mejor actriz de México. Y la serie también era muy mala. Pero las demás han tenido mucho éxito. Sí, están muy bien escritas. Hay una secuencia lógica y coherente. Tienen actores, yo no sé si conocidos o desconocidos, pero te la crees. Y mujeres muy atractivas. Armas de alto poder. Y los lugares en donde se desarrollan algunas de las escenas, bellísimos. 150 metros de longitud, un narcotúnel. Autoridades de México y Estados Unidos han descubierto un largo y equipado túnel clandestino utilizado para rasigo de droga o personas entre Nogales, en Sonora y Arizona. 150 metros de largo, entre domicilios particulares de ambos lados de la frontera. Está considerado como uno de los más largos que se han descubierto en esta región. 125 metros se extiende en territorio de Estados Unidos y 25 en México. Por medio metro de ancho, un metro de alto, equipado con energía eléctrica y acondicionamiento de aire. ¿Cuántos habrá? ¿Y cuánto tiempo estaría en funciones este antes de ser descubierto? ¿Cuántos metros cúbicos son de tierra? ¿Qué le hacen a toda esa tierra? Es un montón de tierra lo que tuvieron que sacar. Son tres, cuatro campos de fútbol. El camello. Un sicario, confesó, Jesús Ernesto Chávez Castillo, afirmó que perdió la cuenta luego de asesinar a 800 personas al testificar en un juicio en El Paso, Texas. De acuerdo con el reporte, fue miembro de la pandilla Los Aztecas y que tenía una cuota diaria de asesinatos como parte de una campaña para infundir miedo entre la policía y el público al servicio del cartel de Juárez. El camello, por cierto, anunció que él se adjudica la matanza de Salvarcar. Este capo era líder de la banda Los Aztecas, brazo ejecutor del cartel de Juárez, adiestrado por la línea y su labor principal era exterminar a todos los que intervinieran en las acciones de la mafia, principalmente en la venta de droga al menudeo y exportación ilegal de los Estados Unidos. ¿Y cómo se equivocaría al atacar a los muchachos de Salvarcar? ¿O también entre ellos habría algunos que se dedicaban a compra y venta, distribución, pues? Al parecer nunca se pudo comprobar eso, pero también hay que ver que tiene en la cabeza este hombre. Los principales rivales de los aztecas eran los pandilleros denominados artistas asesinos y otros llamados los mexicles, bandas criminales formadas por gente nueva, brazo armado del cartel del Pacífico comandado por el Chapo Guzmán, quienes disputaban el territorio de Chihuahua en su frontera norte con Estados Unidos. Ha trabajado el camello indistintamente en Ciudad Juárez, Chihuahua y en El Paso, Texas. El primero de abril de 2008 fue detenido por elementos del ejército mexicano por delitos contra la salud y tras obtener su libertad escaló dentro de la organización criminal poco a poco hasta que le encomendaban tareas de gran responsabilidad. Pero se dice, tras obtener su libertad, pues que es todo seis meses o... Es lo que pasa, te llevan por primera vez a la cárcel y ahí te vas aliando con otros que son más expertos y tienen más amplia capacidad de acción. Es el proceso natural, Mario, creo. Habla de 800 muertos, ¿no? Se acredita. ¿Cuánto tiempo para poder matar a 800 personas? ¿Cuántos al día? En Salvarca mato a varios, en un ratito, en un trastal de crímenes. La señora del billete de 100 y este que de entrada entra con un delito que lo debía condenar a 20 años y está libre en meses. Pues es que no hay un estudio, no hay un equipo que trate de definir la peligrosidad de cada individuo. Porque en ese caso se detectaría y se le sometería por lo menos a vigilancia. Pues, ¿cómo? Sí, porque en otras prisiones hay un personal capacitado para los que ya están cerca de obtener la libertad por un delito mayor como es un crimen. Es estudiado por psicólogos y si ven que su tendencia sigue siendo la de matar, no les dan la oportunidad de... No de que queden en libertad, sino de adelantar su salida, su libertad. No se les da la oportunidad. O por lo menos los identifican y le dan un seguimiento a su actividad ya libre. Mm-hmm. Mm-hmm. No se les da la oportunidad. No se les da la oportunidad. No se les da la oportunidad.